¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Muy buenas a todos y bienvenidos al canal. Seguimos por la guía del Immortals Fenyx Racing y seguimos con los desafíos míticos de Fresco. Y en este vídeo os enseñaré la ubicación y cómo completar el segundo y último desafío mítico de este tipo, de Fresco. Bueno, empezamos por la ubicación y este lo encontraréis al suroeste de la caída del gigante. Justo en este punto o lo que vendría a ser también al norte de la Cámara de Ares. Bueno, una vez en la ubicación aquí os encontraréis algunos soldados y un par de arpías creo que hay. Bueno, yo ya tengo despejada la zona y al igual que en el anterior fresco hay una pieza bloqueada que lo primero que tendremos que hacer será desbloquearla completando un pequeño puzzle. Bueno, tenéis que ir hacia esta zona de aquí donde encontraréis esta palanca que desbloqueará de hecho dos dianas que es lo primero que tenemos que hacer. La primera de ellas la tenemos justo delante y esta lo que hará será quitar la barrera roja que veíamos a la derecha. Ahora vamos por aquí y aquí encontraremos la segunda y ahora rápidamente lo que tenéis que hacer porque hay tiempo es avanzar rápido y enseguida activar el interruptor y esto lo que hará será completar el primer paso que era desbloquear la pieza de puzzle. Bueno, ahora para completar el fresco lo primero que tenéis que hacer es mover esta pieza hacia abajo ahora esta de aquí la movemos hacia arriba estas dos todo a la derecha ahora movemos esta de aquí hacia abajo esta todo a la izquierda ahora movemos a la izquierda ahora movemos esta hacia arriba y a la izquierda esta hacia la izquierda y luego hacia arriba esta ya la colocamos aquí y ahora esta la tiramos hacia abajo esta hacia la derecha y con esto nos quedará completo ya el fresco y bueno, como recompensa recibiréis cuatro monedas de caronte y con esto dejaremos ya completos los desafíos míticos de fresco de la zona de la guarida de la guerra y bueno chicos, como siempre, espero que os haya gustado el vídeo, os haya sido de utilidad si es así, le dejáis un like si tenéis alguna duda, comentario, sugerencia me lo dejáis en la caja de los comentarios compartid con vuestros amigos para que llegue a más gente y suscribíos para más muchísimas gracias a todos y nos vemos en el siguiente adiós 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 adiós